A iniciativa de la Iglesia Católica y bajo el acompañamiento de la Alcaldía Municipal se llevó a cabo la primera edición del Festival del Huacal en el municipio de Santa María. Aquí iniciaron con un desfile por las principales calles para motivar a la población a participar. Nos sentimos muy contentos, felices, alegres. Ya estamos en la recta final de lo que es este día grandioso del primer Festival del Huacal. Hemos generado una conciencia en la gente de la necesidad de volver a esta costumbre, a este valor, mejor dicho, cultural de nuestros antepasados, abuelos, tatarabuelos, como era la producción de los huacales. Y también hemos llegado a generar una conciencia de sembrar este arbolito, porque muy pocos quedan ya en nuestro municipio, en nuestra comunidad, y es bien importante comprometernos con la naturaleza, ¿verdad? Y es que el Huacal de Jícaro, o como le llaman en este lugar, Cutuco, forma parte de una amplia tradición en este municipio que incluye diversidad de productos y costumbres. Precisamente si tenemos ese patrimonio, ¿verdad?, que nos llaman huacaleros, y no darle importancia al árbol este, entonces a nivel del seno de la parroquia vimos la necesidad de crear este festival y encontró eco en las autoridades de aquí del municipio, ¿verdad? Lo que es el consejo municipal, principalmente la señora alcaldesa, los señores diputados también, ¿verdad? Y entonces esto nos hizo lanzarnos con esta iniciativa que esperamos irlo impulsando cada año más, ¿verdad? Las autoridades municipales pusieron a disposición de la Iglesia Católica y de la población en general recursos para el correcto desarrollo de la festividad, la cual esperan sea mejor el otro año y convertirla en un referente para el departamento. Con el párroco Fernando Alvarado, con delegados de la Iglesia, ¿verdad?, de cada una de las comunidades de nuestro municipio. ¿Y en Ira, cómo comienza esta iniciativa de realizar este primer festival del local? Pues ha sido una idea que por años hemos venido manejando y pues este día se nos dio esa gran oportunidad, ¿verdad?, de hacerlo, de hacer este sueño realidad. Así es que vamos a continuar dándole estas ferias gastronómicas a nuestro querido municipio y pues esperamos en los próximos meses seguirlo haciendo. Felicito a nuestra alcaldesa, a la Niayani, así como también al padre Fernando y a todas las personas que han estado participando para que esta actividad sea todo un éxito. Mis felicitaciones, ya que hemos disfrutado de un día muy bonito, hemos celebrado el primer festival del Huacal, algo que también vale la pena mencionar que se le está dando renombre a nuestras costumbres. En el lugar, los asistentes pudieron disfrutar de números artísticos, comidas típicas y bebidas servidas en los tradicionales huacales de Cutuca, distintivos de donde los habitantes de Santa María toman su gentilicio como huacaleros. Informó para Impacto Noticias, José Vigil. ¡Venga, Teresita!